Carros Ok, el magazine automotriz lleva a lo mejor del mundo a los cinco continentes. Entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por CarrosOk.com y conducido por Juan Tabara Valladares. Síguelo en www.carrosok.com, por nuestro canal de videos en YouTube, por Radio y Televisión Nacional, en la 97 FM Estéreo, Radio Perú Inca, Full TV y Radio y Televisión Internacional desde Cincinnati, Estados Unidos. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de CarrosOk, Autoridad Automotriz. Los medios de transporte individuales entre los que se encuentran los de dos ruedas son cada vez más valorados por las personas razón por la cual la venta de motocicletas en América Latina continúa en crecimiento. Tras el récord histórico alcanzado en el año 2021, durante el 2022 la comercialización creció hasta alcanzar los 5,4 millones de unidades, cifra que representó un avance de 10.7% entre uno y otro año. Según Motorcycles Data, en los últimos 10 años la venta de motocicletas en América Latina registró un crecimiento de 3.7 millones en el año 2012 a 5.2 millones en el 2021. México supera la lista al ubicarse con un crecido 13.1% habiendo por primera vez superado a Brasil que logró solo 12.4%. Seguido por Colombia que alcanzó el 11.1%, Argentina en un franco proceso de recuperación en el 2022 cerró con 6.8%, mientras que Perú ubicado en quinto lugar luego de haber vendido 425.612 vehículos de dos ruedas en el 2022 entre motos y triciclos, 291.490 motos y 134.122. El 2022 registró un nivel vendedor de 360.792 de los que 250.961 fueron motos y 109.831 triciclos, lo que deja entrever una caída significativa en su nivel vendedor. Carros OK, el magazín automotriz, llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador, Mejor Olivo, París 2021. Jimena Távara, Headhunter de todas, la mejor. Carros OK. Autoridad Automotriz y Efecto Ambiental, Responsabilidad Global, se unen a favor del medio ambiente para protegerlo. Por ello, ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos.